¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañeras? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, a Planeta Deporte. Soy Jordi Giri y ya sabéis que estoy encantado de estar aquí, todos los días, disfrutando de la magia del deporte. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de Inter de Miran, vamos a hablar de Antonio Conte y vamos a hablar de Diego Godín, del defensa uruguayo, porque tras una temporada en el Inter de Miran parece que va a abandonar la disciplina del equipo de Miran y os preguntaréis, ¿pero qué me estás contando? Pues esto, que el Inter de Miran, Antonio Conte, el técnico, no acaba de estar convencido del rendimiento de Diego Godín a pesar de que en el tramo final de temporada, Godín estuvo bastante bien. No voy a decir que pletórico, no lo voy a decir, pero no estuvo peor que los compañeros que tenía a su lado en la posición central o los que estaban en el banquillo, pero Conte no acabó del todo satisfecho del rendimiento de Godín en su primera temporada en el Inter de Miran. Y lo hemos comentado en otros vídeos, lo sabéis, Godín no fue titular 100%, estuvo de manera irregular en el banquillo y de manera irregular en el once titular. Ahora se especula con la cesión o traspaso a Cagliari. Y es que, como no cuenta o no entra en los planes del técnico transalpino, Godín dice, pues hay que tener claro qué voy a hacer. Y el Cagliari es una opción que le gusta. ¿Por qué? Por muchos motivos. Pero, por ejemplo, su mujer, Sofía Herrera, nació en Cerdeña y el padre de esta mujer, de Sofía, que era José Óscar Herrera, jugó en la década de los 90 en el Cagliari. Así que hay una afinidad. Sonó el Rennes en Francia, pero no tendría sentido ahora para Godín cambiar Italia por Francia porque en Italia se vive muy bien, se come muy bien. En el idioma es fácil, es prácticamente entendible y asequible en un mes. Así que Godín ya seguro que es fluido en italiano. Así que tras una temporada, y para sorpresa de mucha gente que me estáis contactando en las redes sociales, parece que Godín se va a ir del Inter de Milán. Un Inter de Milán que vamos a hacer más vídeos. Tengo más vídeos en los que quiero explicaros otras cosas del Inter de Milán, otros rumores que no son rumores, son intenciones que ya veremos si se cumplen o no, pero son intenciones reales. Como por ejemplo que Antonio Conte, al margen de no contar con Godín, que tampoco le sobra, si lo tiene lo utilizará, pero que tiene otras preferencias Pues parece ser que sucede lo mismo con Eriksen, que costó 50 kilos. En el mercado de invierno, llegó ahí todo contento, voy a triunfar en Italia porque estoy cansado de la Premier. Llegó a Italia, Antonio Conte le vio y le dijo, este es más frío que un helado. Yo, yo, no, no nos entendemos. Eriksen, no nos entendemos. Eriksen ha contado muy poquito, especialmente en el tramo final de temporada. Eriksen es otro jugador que está ahí, ahí, que está buscando solución para su salida y lo comentaremos en otro vídeo porque aparece el nombre del Real Madrid. Otra vez en el futuro de Eriksen. Os lo explico en otro vídeo porque aquí hay liga y necesitamos estar centrados. En este, Godín, está en la rampa de salida. Él, quien es el importante, sabe que con Conte en principio no lo va a ser, así que las partes se van a entender. posible cesión o traspaso al Cainari. Tiene dos años, por cierto, dos años más de contrato Godín en el Inter de Milán y a pesar de que ha participado en 37 partidos, creo, a lo largo de su primer curso en conjunto italiano, pues Antonio Conte tiene otra idea. Compañeros, compañeras, ¿qué os parece? Esta es mi impresión. Esta es la información que he compartido con vosotros y que yo puedo entender a unos y a otros y estoy de acuerdo con Antonio Conte y Godín dejó atrás los mejores años, pero, pero, yo me lo quedaría porque el Godín que he visto en el último tramo de temporada a mí me ha gustado mucho y si no es titular siempre un jugador de su experiencia y de su remate es muy interesante. Pero bueno, si Conte no cuenta con él, viene a Cegodín en buscarse un club como el Cainari que le ofrece una vida tranquila en el tramo final de su carrera, la Copa América, el Mundial de Qatar, dos, tres añitos y después la MLS. Supongo, vaya, supongo. Compañeros, comentarios, ¿no? Os toca a vosotros, aquí debajo. Nada más, un placer inmenso, gracias, hasta luego, chao. Gracias. Gracias.